¿Alguna vez te preguntaste cómo te sientes? ¿Piensas? ¿Qué es lo que quieres? Vivimos en un mundo acelerado y estresante. Es momento de frenar y darte un espacio para encontrarte contigo mismo. Estar en armonía significa encontrar el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Te invitamos a que pares, te detengas y descubras este camino junto a nosotros. Los orígenes del reiki se remontan hace miles y miles de años, donde nuestros ancestros utilizaban las manos como medio de sanación, como medio de curación. A principios del siglo XX, el doctor Mikau Usui modernizó esta técnica llamándola reiki. El presidente de la Asociación Argentina, Claudio Márquez, visitó nuestra provincia y nos cuenta en profundidad de qué se trata. Es un método que se conoce en Occidente como un sistema con el cual se imponen las manos sobre la persona. Uno es canal de la energía, uno impone las manos y traslada la energía del sol hacia un niño, una embarazada, una persona enferma o alguien que necesite energía. Sobre todo es para renovar la energía de la persona. Es totalmente natural, no depende de ningún tipo de creencia ni forma de pensamiento. Simplemente cuando nacimos estábamos conectados con nuestra mamá al jara, que es el centro de la energía vital que está debajo del ombligo. Nuestra mamá nos dejó con nuestro jara y después nuestro jara empezó a crecer, cuando nosotros empezamos a crecer, y el jara terminó de ser el centro y pasó a ser nuestra mente el centro. Dejamos el lugar original donde nos dejó nuestra madre y fuimos a la mente. Todo fue práctico. Uno más uno, dos. Dos más uno, tres. Pero nada de lo de antes. Entonces el reiki es volver a lo de antes, volver al cariño de la madre, volver al equilibrio, volver al propio centro. Y a partir de estar centrado, uno está en paz. Ahí empieza la salud. Es en armonía, ¿no es cierto? Tal cual como el nombre del programa. Entonces, estar en armonía es lo primordial. Entonces, ¿qué caminos hay? Reiki, obviamente. Yoga, tai chi, no sé. Un montón de sistemas que, junto con la alimentación, hacen de que uno esté bien en el momento presente. Que ese es otro detalle. El momento presente es como estar aquí ahora, estar atento a lo que va ocurriendo y no preocupado por las cosas que pasan, por las cosas del pasado. Estar aquí ahora. Y en cierta forma, cuando uno aplica las manos para hacer reiki, está en un estado meditativo. Porque el estado meditativo que se logra es prestar atención a las sensaciones de las manos. Entonces, las manos cuando se van posando en el cuerpo de uno mismo, porque esto uno lo puede hacer para uno mismo, lo puede hacer para los demás, lo puede hacer para un perrito, lo puede hacer para una persona en la última etapa de su vida, una persona aislada, triste. Sirve para todas las necesidades. Cuando uno está dando reiki, entonces uno presta atención a las sensaciones de las manos. Y a partir de ahí, empieza a darse cuenta, el darse cuenta es importante, de que puede trasladar esta energía. Y ahí la persona que lo aprende, porque se puede recibir el reiki de alguien que lo haya aprendido, o se puede aprender. Cuando uno lo aprende, se convierte en alguien que puede dar esas sesiones a otros, darse las sesiones a sí mismo. Y bueno, prestando atención al momento presente, uno va posando las manos y va trasladando la energía. Bien, bien simple. Esa es la idea. Es que no es claro, porque este método en japonés, el objetivo del método en japonés se llama Satori. Y en Kichwa suma Kausai, o sea, es estar bien. ¿Para qué sirve el reiki? Para estar bien. O sea, acá no hay historia. Yo soy maestro de reiki, pero en realidad porque aprendí. Maestro no soy de nadie, o sea, cada uno es su propio maestro. Cada uno cuando aprende es el maestro de su casa, el maestro de su familia, el maestro de su vida. El tema es que cuando uno va creciendo se va olvidando de que cuando era chico era maestro. Entonces pierde el contacto con esa realidad que tenía antes. Pero es bien, bien simple, así de sencillo. Y en el primer nivel se aprende con las manos. En el segundo nivel se aprende a enviar energía con la mirada. Claro, viste que hay gente que te ojea. Y hay gente que te bendice con la mirada. Hay gente que te arruina el día cuando te miras. Bueno, eso aprendemos a protegernos. A la forma japonesa. Uno conoce la forma de acá, la usa. Pero la forma japonesa aporta también un estilito distinto, sin utilizar humos, sin utilizar así cosas muy raras, para que la gente lo pueda aceptar. Y en el tercer nivel se envía energía a través de la respiración o soplido. Esto viene del soplo del Espíritu Santo. La gente conoce un poquito de eso, pero es nada más que otra técnica. Una es con la respiración, otra con la mirada y otra con las manos. Las tres conforman el método. Ahora, el Reiki vino a Occidente, vino a través de Estados Unidos y se plantó mucho en la salud. Entonces, la gente dice, esto es como una especie de complemento de la salud. Sí, si bien es un complemento de la salud, es más que eso, es un arte. Es como en yoga, o sea, es un arte, no es para estar bien de los pulmones. No, no, es mucho más que eso. Es, no sé, es un estilo de vida, es algo más abarcativo. Ayuda a que la vida de la persona sea realmente armoniosa, realmente. Entonces, uno puede, con los problemas de la familia, con los problemas de los hijos, con los problemas de uno mismo, sí, puede tratarlos mediante el uso de Reiki. Por eso no es solo para la salud. Pensemos que la gente que está enferma es un 3% de la sociedad. El 97% andamos más o menos y necesitamos sistemas para estar bien. Por eso, dar Reiki en el hospital es muy lindo. Pero es más lindo darle Reiki al 97% restante de la sociedad. Hoy realizaremos la postura del arco. Vamos a acostar boca abajo y a poquito separamos los pies al ancho de los hombros y nos sujetamos para formar la postura del arco. Esta es una asana que expande el pecho y los hombros. Fortalece los músculos de los glúteos. Mantengo inhalando profundo y exhalando lo más alto posible, proyectando la mirada hacia adelante. Esta postura fortalece los músculos de los glúteos y de la cadera. Además, es muy bueno para la musculatura baja de la espalda. También es terapéutico para el asma. Ayuda a la apertura de los músculos secundarios de la respiración. Tradicionalmente, pensado para tonificar los órganos abdominales y estimular los órganos del cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!